A los amigos de Pinar del Río, a los hermanos de Pinar del Río, a los amigos y hermanos de la Bada, de toda Cuba, estamos viviendo momentos difíciles para todos. De alguna manera nos ha tocado un pedacito de los malos momentos. Sencillamente decirle que nuestra solidaridad está ahí, que estamos para lo que podamos ayudar, que tengamos fe. Tenemos que trabajar mucho, pero tenemos que estar claros y conscientes de que estos fenómenos suceden y nos afectan. No quisiera que pasaran, pero que debemos tener fe, fuerza, esperanza y seguir unidos con mucho amor para poder ganar todas las batallas que se nos presenten. Y desde Santiago, Fátima Paterson, su amiga, la artista, la ciudadana, la cubana que está junto a ustedes, siempre. Fátima Paterson, Fátima Paterson, Fátima Paterson, Fátima Paterson.